Mamita querida, es terribio. Terrible, fueron 71 kilómetros más o menos, todo terribio desde que salía el camino para la caleta. ¿Hay una orca? ¡Ay, me está jodiendo! Y allá hay fotor. ¡No! Hola a todos, somos Aliyasu, estamos en Puerto Madryn y acabamos de ingresar a la península Valdés. Esta es la segunda vez que ingresamos. Estamos con una familia amiga, lo hicimos acá en Madrid. La verdad que va a ser un placer compartir nuestros días con ellos. Son unos genios, acomodaron sus días para poder venir a la península con nosotras. Y esto es lo que nos gusta también, poder venir con gente local que nos pueda mostrar rinconcitos que quizás nosotras no llegaríamos. Conocen mucha historia, aman su lugar, que es lo más lindo, ¿no? Cuando el local ama su lugar y se lo quiere mostrar a las otras personas. Así que acompáñennos en este video a compartir toda nuestra experiencia con la familia, con Karina, Guillermo, con Estela y con Uri. Nuestra gran expectativa es llegar a ver orcas. No sabemos si las vamos a ver porque tampoco es una temporada alta de orcas, pero si las llegamos a ver... ¿Qué ves? ¿Qué ves? Me he emocionado, por eso habla mucho. ¿Está bien? Me he emocionado decir que por eso habla mucho. ¿Ves como una isla? Sí. Una isla chiquita, no sé. ¿La isla de los pájaros? Tal vez desapareció, no sé, pero... Pero yo cuando era chiquito, bien. Hola. ¿Cómo le va? Pensé que la habíamos cargado. No. Ya no, no. No. Nos adelantábamos porque como nosotros íbamos más lejos... Yo te decía que en un punto de la ruta se ven los dos golfos. Sí. Y acá están los caminos a los que vamos a recorrer. Y acá en el GPS me marcan aquel. Un del medio. Y yo pensaba bien por este. Pero bueno, por ahí... Habría que ver como está, ¿no? Claro. Por ahí le hacemos caso, vamos a este. Sí. Y vemos si podemos meter un poco para adentro de la caleta, ¿viste? Esta es la caleta. Vamos a alejar el camino del mar, vamos a volverlo a retomar y ya venimos para adentro. Acá están pendientes. Por esta sala. Claro. Este es el otro mirador. Ah, por eso hay dos caminos. ¿Pueden estar por acá? Sí. Esto es Punta del Gar. ¿Puedes mirar? 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 Claro. Ahí está la caleta. Punta del Gar. ¿Puedes mirar? Y en esta época las hortas entramos a la caleta. En esta zona. En esta zona. Y ve, acá está Punta del Gar. Sí. Ah, mirá. Ah, y con Punta del Gar. ¿Puedes mirar? Sí, porque las hortas están constantemente yendo así. Así que todo está recurrente. Acá no entran de hortas. No, es medio raro verlos acá dentro de este lugar. Claro. ¿Y después? Se ven, a veces entran, pero más que nada andan por estos dos. Claro. ¿Y en Punta del Horte entran más adelante? En Punta del Horte es para la época del marzo abril. ¿Qué fecha está? Porque lo que pasa es que los hortos tienen sus crías y más o menos en esa época es donde empiezan a meterse el agua. Por primera vez. No, no aprovechan esta temporada. Ayer hubo un avistaje de hortas en Caleta. ¿Viste? Hoy es 20. quieto, déjenme, qué raro workers. Mamita querida es terrifico. Terrible. Fueron 71 kilómetros más o menos todo de Riffio desde que salía el camino para la caleta. Ya estamos a 6 kilómetros, como menos el cartel decía de Caleta Valdés. Pero acá hay una entrada, así que estamos entrando. A una pingüinera, ahí veo el cartel. Pingüinera decían. Así que bueno, acá están los pingüinos. Todo vale la pena, todo vale la pena y allá vemos la caleta, mirá. Allá adelante. A ver, la verdad es que Riffio en general estaba impecable, súper constransportable, muy bueno. Pero había algunos tramos que mamita querida. ¿Qué, no lo habías visto? No, es la primera vez que vemos un pingüino y estábamos cerquita, ¿no? Lo habíamos visto en Nueva Zelanda, pero estábamos diciendo que lejos. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Qué bonito! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Gracias! Uno de los métodos más increíbles que tienen para alimentarse de las orcas es el varamiento intencional, que se da solamente en la península de Valdez, o sea este es el único lugar del mundo que pase una cosa así, pero será en Punta Norte, no en la Caleta. Aprovechan cuando, más o menos entre marzo y abril, cuando los nuevos marinos tienen las crías, se varan intencionalmente para comerse las presas, pero eso lo hacen solo los más habilidosos de las orcas, digamos, de los grupos. Bueno, desde este mirador se puede ver la entrada de lo que es la caleta, o sea esa formación que está ahí en el medio, como si fuera que es la arena, y ahí, bueno, si tenemos suerte se pueden llegar a ver las orcas que pueden entrar a la caleta y es profunda así que se pueden ir para adentro, pero bueno, acá nos vamos a quedar un rato a ver si tenemos esa suerte. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay Dios, cómo me nato el corazón Está emocionada, Karine Ay, ay, estoy ahí nomás, estoy ahí nomás No, no No, no, hay una orca Está metida como dentro de lo que sería la pileta De donde empieza la caleta Y se ve, ay, mirá, allá hay dos fotógrafos Tremendo, ay, ojalá que se vea más Sí, otra vez de nuevo Esto es increíble porque no todos los días pasa que se puedan ver las orcas Y bueno, ya habíamos dicho que entraban a la caleta Pero justo entraron de este lado y tuvimos la suerte de poder verla O sea, no, 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 no lo podemos creer Ojalá que la podamos ver un poquito más ¿Adónde? Mirá, allá hay gente también, ¿no? Sí Qué lindo Claro Y ahí puede quedar horas, ¿no? Sí Hablamos de felicidad Esto es único Acá estamos todos haciendo el aguante Para ver si llegan a pasar las orcas por el lado del mar Así que bueno Estamos esperando acá con paciencia Se puede llegar a dar Así que no todo está perdido Por eso somos un montón acá Y nos dijeron que se puede llegar a dar De que al salir de la caleta puedan pasar por la costa Todo eso es la caleta Y después salen por allá Y puede ser que pasen por esta costa Si van rumbo sur Y de hecho allá Hay dos fotógrafos Que primero estaban de este lado Y ahora se pasaron para allá Así que también están esperando lo mismo Por ende no perdemos las esperanzas De poder verlas de vuelta, ¿no? Ay, sí Qué hermosura No puedo creer la suerte que tuvimos Así que bueno Ahí está el Él es el guarda fauna Que está acá avisando De que se puede llegar a dar De que pasen Por acá por la costa Así que bueno Aquí esperaremos O sea Estás esperando a las orcas Y te sueltas una bache Sí Como Acá estoy yo Ahí va Buen día Aquí pasamos la noche Estamos en el camping Que está acá En el pueblito En Puerto Pirámides Nos generaba muchas dudas Porque no sabíamos Si se podía Nosotros en la entrada De la península Habíamos averiguado Cuál era el lugar En donde se podía dormir Y nos habían dicho Que en el camping Y cuando entramos Había Como un cartel Con un número de teléfono De WhatsApp Que decía Que para reservar Y entonces empezamos a leer En la aplicación De iOverlander Y algunos decían Que se cobraban Otros decían que no Y bueno La verdad es que nos generó dudas Pero aquí estamos Son las 10 de la mañana Y nadie nos vino a decir nada Nadie nos vino a echar Así que Es libre Además Tiene baños Pero los baños Están cerrados Están como vandalizados Con lo cual Tampoco es que hay servicios Y lo que sí Ahí atrás mío Hay un poste Que tiene Ese poste Tiene electricidad Y nos podríamos haber enchufado Nosotras no lo hicimos Va a ninguno De los dos vehículos Porque Bueno Como el camping Era libre Tampoco quisimos Por las dudas Utilizar los servicios O sea Cosa que nos vinieran A decir algo Por la mañana Hay parrillas Esas de ahí atrás Son parrillas Así que No sé La verdad es que está Está raro Pero bueno En la entrada Nos dijeron que era libre Así que Así lo tomamos nosotros Hoy Vamos a ir A la lobería Ahora Música Llegamos a la lobería A ver Donde están los lobitos Acá están los lobitos Donde están los lobitos Con el puente Ay que emoción Bueno Esta lobería Se encuentra A solo 5 kilómetros De Puerto Pirámide La verdad es que El camino está buenísimo Y es nada Un paisaje Que Maravilloso Va subiendo Bajando Ves el mar Acantilado Así que Vale la pena No solo por los lobitos Sino porque El camino es Hermoso No es verdad Muy lindo Qué lindo lugar La verdad que Las formaciones Las formaciones Es una locura ¿Cómo se arma ahí Esa plataforma? Pero viste Como están En todos los lugares Viste Vea Yo Ellos van Vieron a cortar la vuelta Qué lindo Las ballenas Antes Iban Los hombres Iban y mataban Para sacarle La grasa Y con esa grasa De la ballena Hacían las velas Y también los vestidos ¿Verdad? Sí Aceite Con las barbas Con las barbas Hacían las Los vestidos Eso sí Esto fue a mediados De 1700 Sí La grasa La grasa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!